Muy buenas canallas, bienvenidos a nuevo vídeo de Rin Pedro, tu canal de videojuegos y hoy estamos aquí para hacer un tuto de Iberspin, cabrones, que puse lo de la encuesta y a ver si te escribo esto, no pasa nada. Vamos a hacer el tuto sobre cómo solucionar el tema de la run, que muchas dejas de funcionar, no funcionan, cómo soluciona esto. Yo voy a dar posibles soluciones y también si a la larga no se puede solucionar con lo que os digo yo, pues será simplemente cambiar de MAME, o sea que con el record según qué versiones hay juegos que funcionarán, hay juegos que dejarán de funcionar. Yo recomiendo que si encontréis una versión de MAME que funciona el 90% de los juegos, quedaros con esta, intentar arreglar el tema de los juegos que no funcionan. Y nada, no me lío más y vamos ya al tuto. Dentro tuto. Vale, pues, bueno, los que descargáis de Iberspin, supongo que habéis descargado ya esto, ya habéis hecho otro tutorial que os he enseñado yo y ya está, ¿vale? Los que queréis probarlo, vale, yo he hecho, vamos a hablar del Kanoi, como lo he hecho yo, si quieres hacerla conmigo paso a paso, pues lo que tenéis que hacer es dar esta tarjeta, que es como, como hacer, funcionar otra vez, como para vais, ¿vale? esa página de rooms que también iba y que están todas las rooms ahí del mundo, o sea, mi página favorita. Yo siempre que me quiero buscar una room, voy ahí primero y me la bajo, ¿vale? Sabéis que no funciona la página, que hay que hacer esta movida que os digo, lo de la tarjeta, está aquí, y hacerlo de la tarjeta y cuando estéis, volvéis al vídeo, que yo os estoy esperando aquí, para hacerlo. Venga, va, id a hacerlo de la tarjeta. Vale, estáis de vuelta, ¿no? ¿Ya lo habéis hecho? ¡Perfecto! Pues nada, seguid paso a paso lo que dice aquí la tarjeta, ya la podéis descargar de Moparalice, y vamos a ver este tuto de cómo hacerlo, de lograr con el runde del Kanoi. Joder, hay un lío que te cagas, pero bueno, seguro que viendo el vídeo lo entendéis. Vamos al lío. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir a Moparalice, ¿vale? Que es donde están todas las rooms del mundo, ¿vale? Aquí es donde las vamos a descargar. Como sabéis, no se puede descargar ahora mismo de Moparalice, así que tenéis que seguir mi tutorial, ¿vale? Que es el que está arriba. Y nada, para nada de ello, vamos a empezar primero con la primera room que nos detecta que no funciona bien, que es el Kanoi, por ejemplo, ¿vale? Vamos a descargar esta room. Yo me he ido aquí a sistemas arcade y rooms de Mame, ¿vale? Vamos aquí. Le damos a la A de el Kanoi. Voy a descargar la página, quiero que se me ponga en inglés los originales. Vale. Voy a buscar el Kanoi. Vale. Tenemos aquí varias bailes de Arkanoi, ¿vale? Vamos a poner esta, que es la universal, ¿vale? La de World. Y si habéis hecho bien lo del tuto mío, ¿vale? El de Moparalice, os darán aquí dos enlaces, ¿vale? Que este es el que tienes que pillar. Este no va a funcionar, ¿vale? Este, download using the your own script, ¿vale? Que esto es la movida que hemos hecho aquí, ¿ves? Aquí arriba, Tapper Monkey. Con esta movida, pues, sale este nuevo enlace, ¿vale? Vamos aquí, lo descargamos. Yo me estoy haciendo una carpeta para ir metiendo aquí todas las rooms, ¿vale? Para hacer un paquete y meterlas de golpe. Pero bueno, os voy a enseñar paso a paso cómo se haría, ¿vale? De una en una. Por si os encontráis alguna room más, de aparte de las que yo tengo aquí que no funcionan. Que otro día, pues, no funcionan, o fallan, o lo que sea, ¿vale? Pues ya está. Voy a abrir el Hiper Spin. Vale, nos vamos a dar la run de Alcanoid. Bueno, lo que vemos, le damos al intro y vemos que falla, que no entra, que no se abre el juego. Vale, pues nada, no os preocupéis, que ya lo vamos a arreglar, ¿vale? Salimos, vamos a ir encima, botón derecho y abrir lo que conduce el archivo, ¿vale? Nos vamos a Emuladores, Malmame, y ahora están las Rooms, que es aquí, ¿vale? Y la Rooms que nos hemos bajado, la Alcalán, que es esta, hacemos un copiar y pegar. Copiar, por encima, botón derecho, pegar. Me dice que ya está, porque yo, como os comentaba, a mí antes no funcionaba, ¿vale? Esto ha sido que a lo mejor antivirus, alguna movida, pues se la comían. O sea, habrá algún archivo que hace que de error, ¿vale? Bueno, está, como os comento, está aquí, ¿vale? Nos necesita que ya hay una Rooms que se llama igual, pues nada, le dais a copiar y reemplazar. Cerramos, y vamos a probar Hiper Spin. Saltamos la intro, si queréis, con el intro. Vale, le damos. Como veis, ya entra en el juego, ¿vale? La Rooms por lo que fuera, estaba defectuosa, estaba dañada, y ya está. Se vuelve a bajar, y se cambia por otra nueva, y fuera, ¿vale? Esta es la solución, súper rápida, ya veis, y que no hay ningún problema, ¿vale? Vale, como veis, pues ya, esto funciona, ¿vale? Vale, pues ya está, chavales, aquí está, la solución. Bueno, vamos a resolver otra historia que hay, ¿vale? Que nos puede pasar. Habimos Hiper Spin. Y como veis, aquí está Violent Storm, ¿vale? Queremos entrar, y no funciona, ¿vale? Veis aquí donde pone, 1993 Konami, vieron en Store, Ver EAB, ¿vale? Ese es el nombre de la Rooms, la Rooms que nos había falta para que el juego funcionara, ¿vale? Pues vamos a en el nuevo Paradise, y lo descargamos. Vale, pues ahora estamos en el Google, en el nuevo Paradise. Vale, tenéis que hacer lo de, lo que os he comentado, si no lo habéis hecho ya, lo del tema del Tupperwaremon, ¿vale? Como veis, está aquí arriba, ¿eh? Lo veis, que eso nos será útil para poder descargar en Demo Paradise, como os he comentado antes. Vale, eso le da nuestra original, ¿vale? Dentro de Demo Paradise, arriba a la izquierda, Arcade Systems, Mamers Rooms. Otro original, vale, vamos a la V, queremos el de Violent Storm, ¿vale? Otro original, vamos a probar. Vale, vamos aquí a la Rooms de Violent Storm, ¿vale? Esta es, ¿ves que pone Violent Storm? Vale, pues la descargamos, enlace arriba, ¿eh? Que es el que nos proporciona el Tupperwaremon, que funciona, ¿vale? Le cargamos. Me sale ya con el número 1, porque ya me la descargué. Para, para probarlo de antes, ¿vale? Ya lo tengo descargado, nos vamos aquí a la carpeta que hemos creado, en la carpeta, ¿vale? Y aquí pues lo renombramos. Botón derecho, cambiar nombre. Le borro esto yo. Yo le borro esto ya porque... Porque si no, no me funcionaría, ¿vale? Vale, ya tenemos aquí. Pues es muy fácil, haré como copiar. Y pegar, como hemos hecho antes, ¿vale? Copiar y emplazar, sí. Ahora, una medida que vais a ver es que no va a funcionar, ¿vale? Y esta Rooms no funciona, así como aquí, os voy a enseñar. Vamos para atrás. Y vamos a darle a la salud de Iperspin. Vamos a ver. Vamos a ir en Store. Le damos. Y no funciona. A ver que no funciona. Y diréis, ¿qué coño pasa si la Rooms es la misma? Bueno, pues esta Rooms está chunda. No funciona, ¿vale? Podemos ir a otras páginas web o probar otra historia que voy a enseñar ahora. Vale, ya que estamos aquí, lo vamos a probar. Nos salimos. Volvemos a Emu Paladice. Vamos para atrás. Y nos quedamos con el proyecto. Vale, es que está diferente, ¿no? Que pone BioStorm Up, es igual. ¿Veis que la otra pone aquí BioStorm Up? Es igual. No la descargamos. La metemos en la carpeta nueva. Vamos aquí. Y, ¿veis? Esta no me olvidamos aquí, ¿no? Pues esta. Hacemos un cambiar nombre. Y esto lo utilizamos para copiar este nombre. ¿Vale? Lo copiamos. Esta no la cargamos. Y ahora esta no va a caer nueva Rooms. La renombramos. Cambiar nombre. Con el nombre de antes, ¿vale? Con este. Que es la que nos hemos bajado, pero nos funcionaba. Nos hemos bajado otra y la renombramos con ese nombre. ¿Vale? Y ahora pues a ver si Perespin lo podemos engañar. Dicen que es esta Rooms. Vamos a copiar. Otro nombrado es MAME. Otra vez a Rooms. Hacemos la misma película. Pegar. Nos dice que ya está. Copiar y reemplazar como siempre. ¿Vale? Ahora tenemos aquí la nueva Rooms. Que hemos renombrado nosotros con este nombre. Que nos hace falta. ¿Vale? Pues nada. Vamos a ver avanzado. Y a ver si ya no funciona. Vamos a ver. Si hay suerte ahora. Vale. En Store. Ahí está. ¡Ca! ¡Ca! Vale, si vemos que la web de MyParadise no damos con una run que no funcione, otra solución sería poner, descargar room y la que queramos, Violent Store por ejemplo, vamos a buscar por el nombre del juego, y aquí nos saldría un montón de páginas, estamos paradas, pues para descargarla, sería ir probando hasta que alguna no funcione, es que no hay otra, vale, también se puede descargar por el nombre de la run, veis, aquí nos salía directamente la run que nos haría falta, vale, que es la A, B, sal aquí, sal aquí, es para no estar dando vueltas, directamente pues ya, la buscamos, vale, vale, esto es una solución, otra posible historia que nos puede pasar, vale, es que, es que no nos aparezca el IPRSPIN, vale, y eso se debe a porque aquí, os vais aquí donde pone data base, vale, os vais en MAME, y aquí donde pone MAME, os picáis, vale, esto es la data base del IPRSPIN, vale, si el juego no está aquí, en este listado de juegos, no aparecerá ni IPRSPIN, vale, pues sería el ejemplo de VION STORE, buscar, ponemos VION STORE, vale, y como veis, nos sale aquí VION STORE con la RUN, VION STORE MAT, dice que es el clon de VION STORE, vale, esto significa que este juego, te puede funcionar o con esta RUN, o con esta, vale, aquí también está, veis, con esta también puede funcionar este juego, VION STORE, esta es la RUN que puede funcionar, el juego, vale, si no estuviera aquí, pues lo tenéis que crear, o sea, tenéis que enviaros un juego al azar, y nada, hacéis así, copiar, y debajo de otro juego, pues lo pegáis, y luego retocáis vuestras historias, el nombre del juego, y tal, vale, y ponéis en vuestra RUN, el nombre de vuestro juego, y retocáis los datos, y luego aquí le dais a guardar, y ya quedará guardado en la base de datos de hiperspin de este vuestro, vale, la data base, entonces con esto nos aparecerá ya la RUN en el hiperspin, vale, y esto es todo chicos, bueno canallas, pues hasta aquí el final de este pequeño tutorial, vale, cualquier cosita, cualquier duda, pues ya sabéis, por aquí ando, vale, nos vemos en el siguiente, un abrazo, chao. Chau.